gloria sea el nombre del señor brevemente muy breve pero que si lo analizas es muy profundo gloria a dios aprovechando que la hermana elisa pasa por las aguas en la biblia hoy es día de fiesta pues imagínate en el reino de los cielos gloria sea el nombre del señor el bautismo no salva porque porque el bautismo no es para eso que para pasar por las aguas se bautizan los que ya son salvos hoy al señor hay gente que se piensa que uno pasa de muerta vida cuando pasa por las aguas y no es así uno pasa de muerta vida con la ciencia cristo y cuando nace de nuevo y cuando es bautizado en el cuerpo cuando hay un nuevo nacimiento gloria al señor aleluya y lo que me tratar de quiero predicar que es una cosa esto no es cuestión de religión es cuestión de relación gloria a dios mira en primera de reyes 17 en otra versión no lo dice de otra manera pero prácticamente viene a decir lo mismo mira lo que dice la palabra del señor va a ser muy breve pero es muy profundo y quisiera que lo meditaras en tu corazón amén no es cuestión de religión es cuestión de relación primera de la primera de reyes 17 abre tu biblia me gusta ver los creyentes que traen sus biblia por el señor aunque hoy estamos en el río celebrando este día de fiesta con la iglesia traemos la biblia en el nombre del señor entonces elías tisbita que era de los moradores de galá dijo acá vive jehová dios de israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra amén en otras versiones lo dice de otra manera por el señor por ejemplo en la nvi dice viva el señor vive el señor a quien sirvo viva el señor pero aquí en las 60 está hablando está diciendo vive jehová dios de israel en cuya presencia estoy cuántos siervos del señor pueden decir vivo en la presencia de dios tengo una relación cercana con dios siento la presencia del señor en mí está impregnado el aroma de dios en mí llevo el fruto de dios porque la religión no salva la religión la ha inventado el hombre la religión no te lleva al reino de los cielos la religión no te lleva a nacer de nuevo y a ser nueva criatura lo que te lleva a ver un cambio en tu vida es la relación con cristo jesús amén gloria al señor hay mucha gente en las iglesias que no falla en un culto que cantan todos los días que calientan el asiento todos los días y no tienen relación estando en la casa del padre cuántos siervos del señor anuncian la palabra sin tener relación con el padre gloria sea el nombre del señor como he dicho al principio que mateo jesús ordenó gloria al señor que fuéramos por todo el mundo predicando la palabra de dios no mi palabra no mis enseñanzas la palabra de dios y haciendo discípulos y una vez que te he hecho discípulo una vez que eres discípulo discípula una vez que eres una hija de dios un hijo de dios una vez que tu nombre está escrito en el libro de la vida ya pasas a las aguas del bautismo confesando públicamente tu fe que eres un hijo una hija de dios confiesas públicamente que tienes una relación con dios gloria al señor ha habido muchos bautismos que se han hecho con gente que no han nacido de nuevo que no se han convertido que no tienen relación con dios y que pasa que eso no son bautismos son duchas no hay mejor ducha que la de tu casa aleluya o la de la piscina gloria a dios ahora me dirás tu no no yo soy de una religión yo soy pentecostal pues te diré que pena que tu religión es muy joven tiene 100 años de historia no no es que yo soy yo soy yo soy yo soy adventista pues que pena tu religión lleva 250 años de historia gloria al señor no no es que mi religión yo pertenezco a la iglesia bautista pues lleva tu religión apenas 400 años de historia o mi religión yo soy yo soy de la iglesia luterana pues tu religión lleva 500 años de historia no no yo soy católico me da igual 700 años de historia pero te digo una cosa yo no soy pentecostal yo no soy bautista yo no soy adventista yo soy cristiano aleluya yo soy de la iglesia de cristo yo soy de la iglesia universal como antes hemos hablado con el hermano javier gloria al señor yo pertenezco al cuerpo místico de jesucristo gloria al señor y lo importante no es tener el credencial de una iglesia u otra lo importante es que tu nombre esté en el libro de la vida porque no solamente está la biblia dios tiene otro libro el libro de la vida y hay otro libro que es el libro de tus obras dice la biblia en apocalipsis y serán abiertos los libros así lo declara verdad hermana y serán abiertos los libros aleluya hermana felisa dios bendiga tu vida porque este año que hemos estado haciendo culto en casa gloria al señor no has fallado un día amén has demostrado por tu fruto por tu caminar por tu testimonio que eres una hija de dios amén y yo doy fe gloria al señor juntamente con los hermanos de que la hermana es una hija de dios amén y que ella vive con la esperanza de ir un día al reino de los cielos verdad gloria al señor pues sabes por qué no porque quieren una religión no porque se junta con nosotros y nosotros nos tenemos que llamar de una manera para que nos conozcan pero prefiero que me conozcan como cristiano como hijo de dios pero la gente pone carteles pone títulos no hay mejor título que ese ese es cristiano ¿por qué? porque camina como cristo gloria sea el nombre del señor amén aleluya la hermana está aquí ¿sabes por qué? porque tiene una relación con dios y el cristianismo no es cuestión de religión las religiones son sectarias mandamientos de hombres cristo ha venido a libertar cristo ha venido a romper cadenas cristo ha venido a deshacer las obras del diablo cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia gloria sea el nombre del señor no es lo mismo la religión que el cristianismo el cristianismo no es una religión el cristianismo es una relación con dios y yo quiero animar a nuestra hermana Felisa y más ahora que que hemos cogido el local que ya empezaremos a hacer más cultos animar a los demás hermanos gloria al señor que les falta nada en verdad no falta nada porque si eres cristiano ¿qué impide que sea bautizado? le dijo el señor Felipe ¿crees? pues si ¿quién puedes? oiga al señor amén aleluya no hay nada en la biblia a los seis meses al año a los dos años al año y medio no 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 si has nacido de nuevo si has aceptado al señor en tu corazón si eres una hija de dios si crees que en el señor jesucristo y que eres en la vida eterna si tu fruto habla de ti no todo de tu fruto si tu fruto habla de ti y tu testimonio habla más que tu boca gloria al señor mire lo que he dicho si tu testimonio habla más que tu boca y tus hechos dicen lo que eres un hijo o una hija de dios eso dice que no sigues una religión tienes una relación una relación con dios amén y necesitamos hombres como elías que tienen una relación cuando fue arrebatado eliseo pegó un grito y dijo ¿dónde está el dios de elías? ¿dónde está? porque el mar no se abre ¿dónde está el dios de elías? y ahora yo digo una cosa yo le podría decir eliseo ¿dónde están los elías de dios? que tienen una relación con dios que no les importa desafiar al rey no les importa desafiar a la reina no les importa jugar su vida porque en tiempos antiguos era muy difícil tener una relación con dios porque a nada te cortaban la cabeza o te echaban a los leones aleluya en tiempos bíblicos era muy difícil hermano Polón ser apóstol Pedro dijo no tengo ni oro ni plata no tengo ni un chavo no tengo ni un céntimo no tengo ni un euro hoy en día los apóstoles entre comillas tienen yes tienen mansiones tienen millones aleluya hoy en día mucha gente quiere vivir para predicar el evangelio que sí que es muy bonito pero antiguamente se moría por el evangelio y eso solamente lo hace una cosa no lo hace la religión lo hace la relación con dios aleluya amén aleluya amén aleluya amén ¿crees esto? amén yo quiero invitarte a que de hoy en adelante tu vida tenga un cambio pero no por la religión porque la religión no cambia sino porque tienes una relación con dios aleluya así que hasta aquí este breve consejo gloria al señor ahora pasaremos al río hacer la confesión a la hermana gloria al señor de verdad que yo doy testimonio delante de dios y delante de vosotros de que la hermana es una hija de dios doy testimonio amén gloria al señor aleluya y ahora que vamos a coger local más aún hermana felisa con tu testimonio a las jóvenes a las hermanas jóvenes tu consejo a las hermanas jóvenes como anciana por el señor aleluya también pues a servir al señor a trabajar para el señor pero no por la religión hermano roque sino por relación hermanos por relación donde está Dios de Lías donde está los Elias de Dios aleluya vamos a encinar el rostro vamos a encinar el rostro vamos a encinar el rostro